Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. En esta ocasión me pidieron que desarrollara esta derivada. Es una derivada implícita, entonces la vamos a hacer, a ver cómo nos queda. La primera es implícita, significa todo lo que tenga y le vamos a agregar y'. Después de derivar lo normal, ¿verdad? La derivada de 2x3 sería, este multiplica, 3 por 2 sería 6, y al 3 le quitamos 1x2. Más, aquí hay un producto. La derivada del producto es f por g, es igual a f por g, f primera derivada por el segundo sin derivar, más el primero por el segundo derivado. Entonces me quedaría 3x derivado por el segundo sin derivar, más el primero por el segundo derivado. Y esta multiplico, sería más 3y2, y aquí le agrego y', porque ya lo estamos, ya es con un término y, y todo lo que es derivado de y, se le agrega y'. Entonces continuamos, este quedaría 6x a la 2, más la derivada de este sería 3y, más 3x, la derivada de y es 1, pero como tiene y', es con y, se le agrega y'. Más 3y2, más 3y2, y', es igual a cuánto? A cero. Agrupamos las y', agarramos 3x, y', más 3y2, y', es igual, estos dos se están sumando, pasarían a restar, o sea, me quedaría, menos 6x a la 2, menos 3y. Ahora, ¿qué hago? Saco un y' factor, que haría 3x, más 3y2, es igual a menos 6x a la 2, menos 3y. Todo eso está multiplicando, pasa a dividir, y' es igual a menos 6x a la 2, menos 3y, sobre 3x, más 3y2, y ese es el resultado final de esa operación. Carita feliz, porque lo logramos. Bueno chicos, espero que les haya gustado, y si les gusta, suscríbase a mi canal. Gracias.